Música Buen día, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales y profesora en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes de la ciudad de Daniel Paraíso. Espero que se encuentren muy bien, tomando en cuenta las medidas necesarias, quedándose en casa para cuidarse de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos del origen del movimiento obrero en Honduras. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. La iniciativa del logro, conocer el origen de los movimientos obreros en Honduras. Para explorar un poco sus saberes previos, les haré la siguiente pregunta. ¿Cómo se dio origen a los movimientos obreros en Honduras? Muy bien, los movimientos de mayor trascendencia son los registrados en el norte del país, a consecuencia del asentamiento económico del enclave en esa zona, y la explotación a la que fueron sometidos sus obreros, lo mismo que la falta de intervención de los gobiernos en la solución de los problemas económicos y sociales del trabajador hondureño. Estos movimientos de mayor intensidad surgen en la década de los años 20, cuando las bananeras se establecieron en Honduras. Movimientos obreros en Honduras Los primeros movimientos obreros en Honduras datan desde 1869, con algunas manifestaciones y reclamos por parte de los trabajadores de las minas de San Juancito, y posteriormente, con algunas manifestaciones leves en la finca bananera al inicio del siglo XX. Ya para 1902, el banano representaba la mitad de la producción nacional, y sus trabajadores vivían en condiciones infrahumanas. Pero estos, en 1916, 1917 y 1920, realizaron las primeras hueldas parciales en el sector del enclave bananero y el sector ferrocarrilero, todas por mejores condiciones de trabajo y aumentos de salarios. La respuesta gubernamental y patronal fue la represión, cárcel y exilio para los trabajadores. Movimientos obreros en Honduras Como la Federación Obrera de Honduras FO, el 18 de mayo de 1921 se formó la Federación Obrera Hondureña, compuesta por sociedades obreras y sindicatos de artesanos. Esa organización tenía como principio fundamental el auxilio mutuo y la fraternidad entre las distintas agrupaciones que la conforman. El 12 de mayo de 1922 se funda en San Pedro Sula el Partido Comunista de Honduras, PCH. A la cabeza estaban Manuel Cález Herrera y Juan Pablo Weinwitz. Estos, junto a obreros bananeros, conforman los primeros círculos de estudio sindical y obrero de Honduras. Esto dio como resultado que el 12 de marzo de 1925 se desatara una gran huelga en la empresa bananera Cuchamel Fruit Company en la demanda de mejores condiciones de vida. Federación de Sociedades Obreras del Norte El 19 de mayo de 1926 se crea la Federación de Sociedades Obreras del Norte, organización de corta vida auspiciada por el Partido Comunista de Honduras, pero que nace como alternativa a la limitada organización que era la FO, que había expulsado a Manuel Cález Herrera y a otros dirigentes obreros, quienes juntos con organizaciones de artesanos y obreros fundan el 1 de mayo de 1929 la primera federación clasista conocida en Honduras como la Federación Sindical Hondureña, FSH, la huelga de 1932 y el fin del movimiento clasista. Entre los meses de enero a abril de 1932 se desata una de las huelgas más largas registradas hasta esta fecha en el país. Primero se da en el sector de los muelles y ferrocarrileros y después se prolonga hacia el sector bananero de la United Fruit Company. Las demandas fueron resueltas en sus puntos menos importantes y en parte en la reducción de la rebaja salarial realizada por las transnacionales bananera. En 1933 asume la presidencia de la República Tiburcio Carías Andino, auspiciado por las transnacionales estadounidenses. El Cariato a su dictadura se prolongaría por lo largo de los años, después de establecer una estrategia de represión antiobrera. Producto de esta represión, todas las organizaciones obreras fueron declaradas ilegales y sus dirigentes fueron asesinados, otros exiliados y muchos recluidos en el temido castillo de Omoa. Con esto se cierra una etapa de auge y de lucha histórica del movimiento obrero hondureño que terminaría trágicamente, producto de la represión por parte de la dictadura. La nueva etapa de la organización obrera 11 años después, en 1944, se creó en Guatemala el Partido Democrático Revolucionario de Honduras que tenía como objetivo derrocar a la dictadura de Carías mediante un movimiento armado. En el año de 1949, surge el Comité Coordinador Obrero, organización que unifica a los diversos sectores obreros. El Comité Coordinador Obrero, a pesar que el sector balanero se encontraba al margen, fue la primera en exigir la emisión de un código laboral, leyes de protección a la niñez y otras reformas en beneficio a los trabajadores. La huelga de 1954 A partir del 10 de abril, en diversas partes del norte, en la empresa Tela Railroad Company, se generan los primeros conflictos. Los primeros en irse a huelga fueron los trabajadores del muelle, le siguieron los trabajadores del Departamento de Ingeniería, y el 30 de abril, todos los obreros del progreso estaban en huelga. Se creó el 17 de mayo el Comité Central de Huelga, y esto se impulsó aún más con el apoyo de otros sectores. La huelga de 1954 se prolongó por más de tres meses, y movilizó a grandes segmentos de la clase trabajadora estudiantil, y así artesanos y sectores del pueblo no organizado. Por sus logros, organización y forma de lucha, se reconoce a esta huelga como una de las más importantes de la historia del movimiento obrero hondureño y centroamericano. Movimientos obreros en Honduras El Comité Central de Huelga se convierte en agosto del año 1954 en el Sindicato de Trabajadores de la Teller Railroad Company, Citra Terco, con 12,000 trabajadores, y pasó a convertirse en uno de los sindicatos más importantes del país. El 31 de mayo de 1955 se fundó el Sindicato de Trabajadores de la Standard Free Company, Sutras Fruco, y otros de igual importancia. También se forma la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, y tres años después, el 20 y 23 de diciembre de 1958, se constituyó la Fese Citlí. Una junta militar cedió el poder a Villeda Morales en diciembre de 1957, quien crea el Código del Trabajo y el Servicio de Seguro Social. El golpe militar de López Arellano de 1963 habría de sacar a Morales del poder. Con esto, se desata una fuerte represión en contra de los sectores sindicales. En 1964 se crea la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. El 25 de abril de 1965 se desarrolla una gran huelga nacional con la participación de la Fese Citlí, considerando la necesidad de hacer frente a la represión desatada por los militares y en apoyo al Sindicato de Trabajadores de la empresa, Río Lindo, ante la negativa de la empresa de llamar a la negociación y el contrato colectivo. La huelga fue disuelta después de una represión. En 1970 se crea la Central General de Trabajadores, CGT. En 1976, ante la escalada represiva del gobierno y sectores sindicales, se forma el Frente Amplio para la Defensa de las Conquistas Sociales con el apoyo de sindicatos y organizaciones populares. En 1978 se realiza en la Ceiba el asalto de parte de la dictadura de Melgar Castro a la exitosa empresa asociativa de campesinos de Isletas. Para aquella época, los llamados Frentes Democráticos, creados y financiados por la tela y la estándar, había tratado de ocupar todos los espacios de la vida sindical hondureña. Durante la década de los 80 se lleva a cabo en el país una de las más cruel y sangrienta represión en contra de la clase obrera y diversos sectores organizados del pueblo. De los gobiernos liberales de los 80, ninguno significó un avance para los sectores populares u obreros. En cambio, sirvieron como gobiernos títeres a los intereses norteamericanos. Desencadenaron una violenta represión que dio como resultado 184 desaparecidos y cientos de asesinatos exiliados y miles de reprimidos a través de su doctrina de seguridad nacional. En 1992, nace la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, pero durante casi toda la década se destaca el eficiente trabajo de compra del silencio por parte de los gobiernos nacionalistas y liberal hacia los dirigentes obreros que a pesar de la agudización de la crisis social y económica se mantuvo al margen y con una posición conformista en relación a los miles de problemas de los sectores populares y la clase obrera. En conclusión, las condiciones de trabajo en Honduras sí han mejorado gracias a algunas concesiones que se le han dado a las demandas del movimiento obrero, el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y a la exigencia de su parte que lograrán crear figuras sociales, mejor conocidas como la lucha de clases, que facilitan su meta de reemplazar el orden establecido por un orden alineado al movimiento socialista internacional. Las personas y los países al mando de este movimiento socialista han cambiado con el pasar del tiempo, pero hoy en día el obrero hondureño es nuevamente el objeto de una estrategia que no prioriza la búsqueda de mejorar el contrato individual de trabajo, sino que utilizarlo como una herramienta al servicio de las aspiraciones geopolíticas de actores internacionales, siendo esto los mismos que todavía se resisten a la evidente necesidad de no soltar su mano autoritaria de la maquinaria estatal y así dar paso al surgimiento de una civilización que goce de la prosperidad y el progreso, la cual sólo el respeto a la vida, la propiedad privada y la protección de la libertad individual del ser humano pueden hacer posible. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Con ayuda de tus familiares, realizarás la siguiente tarea. Escribe en tu cuaderno un breve resumen del surgimiento de los movimientos obreros en Honduras. Recuerda, quédate en casa. Te queremos estudiando. Hasta la próxima. ¡Gracias!